Montenegro, que yo creo que está a un grandísimo nivel, junto con la mítica Noruega y Francia. Dinamarca también, igual este año está el cambio generacional, igual ha bajado un pelín, pero bueno, hay que saber que es el juego nórdico, que en el momento que te des pistas ya tiene dos goles. Los favoritos siguen siendo un poco los que los últimos años han estado ahí arriba, pero yo creo que este año hay muchísimas selecciones fuertes, como pueden ser, como tú bien has dicho, Noruega, puede ser Montenegro, Alemania viene muy fuerte, viene de unos campeonatos que no han hecho muy buenos resultados, Francia siempre es un claro favorito también para ganar los títulos, Corea, sabemos que tiene un juego muy difícil para muchos equipos de Europa y por supuesto nosotras que llevamos ya un tiempo con muchos resultados, sobre todo el de Londres, que es el más un poco especial y con el que todo el mundo se ha quedado, y ahí vamos a ir a luchar, a ver qué pasa. Bueno, Serbia puede hacer un buen Mundial porque está haciendo buenos campeonatos y creo que puede hacer algo muy importante este Mundial. A ver, tenemos que tener en cuenta que tanto los europeos, los mundiales, pues es complicado y al final se puede producir un resultado inesperado, como ha sido el caso, por ejemplo, del europeo del año pasado con Serbia. Entonces yo creo que lo más inteligente por nuestra parte sería no perder a ninguna selección de vista y salir a aportar en todos los partidos. Creo que esas dos que has comentado, tanto Noruega como Montenegro, en los últimos años han sido las que han estado jugando todas las finales, el europeo el año pasado y los Juegos Olímpicos, claramente favoritas, pero creo que hay un ramillete de equipos que pueden estar también en esa pelea, desde Serbia como a Fritjón, que tiene una buena selección, y ya el año pasado en el europeo estuvo muy bien, y luego creo que hay selecciones de otros continentes como Brasil y Corea que también pueden estar en esa pelea, y los europeos clásicos como puede ser Hungría, como puede ser Rumanía, como puede ser Francia, pero no diría claramente un favorito porque entiendo que puede ser abierto y encima con eliminatorias directas puede pasar cualquier cosa.